Así se trabaja, así es como dejaron este, la varilla Esto no lo estoy grabando jefe Esto no lo estoy grabando Esta información vale billetes Esto lo que cobran menos en todo Eso vale mucho, mucha feria Eso, pongan la pala, no, pongan la pala ahí Eso, ahí, 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 ahí queda, ahí queda, eso Ahí la hace, ahí la hace, ahí la hace Eso, que te enséñale, que te enséñale Limpio Esto, es que él es soldador jefe Es que él es soldador Ahí está, ahí la, eh Limpio ¿Dónde es usted jefe? Es todo jefe, mira Eh ¿Dónde están mis cementeros? Gracias Mira, ¿qué pasó de cementeros? ¿Qué pasó de cementeros? Mira, aprendan Gracias jefe, gracias Un saludo a dónde jefe Para todos los derrubados de Reyes Limpio Ya que me parté Estos están, están, están ganando jefe Ellos están ganando también Déjale, salgo de trabajo Es todo jefe Es todo, mira, eh Ahí está, güey, lo que hiciste No, güey, de haber sabido que así iban a formear Mejor ni pongan forma, güey, ya Es para la puerta, güey, nomás Dijiste Ahora la puerita va a ver así, güey Mira, mira Todo por confiar en los trabajadores de Wish Ahí está bien aquí, ya cuando pasa, ya pasa ¿Dónde está el resto? Sabiéndote, vayate, que se que pagar No, ya, venga, no, güey, todavía ¿Qué necesitas, güey? ¿Cuánto valen esos, güey? ¿Cuánto valen esos? Estos de madres a 21, güey, que porque traen esto, mira Méndez no quiso soldarle varillas Dijo que gaste, que gaste Los de varillas salen a 5 dólares Miren, ¿qué es lo que traes? Nelson Ponlo aquí Ahí está, ahí está, espérate, espérate Que lo ponga, que lo ponga Que lo ponga, güey, por la garantía No, sí Ahí está, ahí está, güey, a ver, aquí tiene 45 Y ya pongo en la puta varilla Y... Es que le pusieron mucha varilla Doble la varilla Les dije que no pusieron tanta varilla Limpio Todas estas son órdenes del pun primo, eh Pues sigue, pues así va Jefe, pues así va Todo eso, todo eso, como él dice Pégale, pégale, pégale a la perra Esto viene tapado Aquí lo vamos a echar tierra No, güey, ir allá a la pegaste No se peleen, no se peleen Echa el nivel Echa el nivel Echa el nivel, güey Ahí está el nivel, mira, güey No, ya le abrazó aquí la marca, güey Ahí está, güey, abajo era Ahí, mírala Echa el nivel, güey Espérate, espérate Así no, güey Echa el nivel Como si fuera una banqueta Ándale Sí, sí Hasta acá, jefe ¿Cuánto se le ha llevado de 19? Sí, sí Aquí nos agarró una feria, jefe Sí, es cierto No se agarró Porque esa feria Yo se la voy a cobrar a usted Ah, ok, ok, ok Mira, amigo Lo que pasó aquí Fue de que hay un desnivel Mira Si ven ahí Ahí es el nivel Pero pues era imposible Rellenar todo esto Entonces Derrilleamos unos hoyos Y ahora el compa Méndez Va a poner cuadros Va a poner tubos para arriba Para que se anivele O sea, la puerta va a deslizarse normal 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 Y a nivel Por los tubos que va a poner Oye, ahí en la pinca puerta Y ya ¿Usted sabe bien que esto es más caro? ¿Eh? Esto es más caro La máquina para hacer hoyos Que este vato sol de los tubos Esto es más caro Esto es un lujo Nada más que la gente piensa Que se ahorraron cemento Pero esto es más caro ¿Tú les va a ser más caro? Sí Eh, pero yo cobré dos mil baros Ya conté motor Ah Pues está bien Me da mil novecientos a mí Claro Siempre el compa Vale Tiene Dos pies de ancho Por dos pies de hondo Cemento Tiene mucho cemento Es algo que hacemos Que sobre cemento Que sobre cemento Porque aquí Viene El camión viene por un mínimo Son cuatro yardas Así que tratamos de gastar En las cuatro yardas Para que Amar Cinco de cemento Una puertita Cinco de cemento Voy por una puertita La vista tir A Dесс T镜 En Tiene la parte Se S Gracias.